Vemos la circunstancia en que ahora el juez Pionbo pide la renuncia a los efectos jubilatorios. Y nosotros, sabiendo que hay un jury de enjuiciamiento por el caso del Pastor Ábalos, donde fueron violadas niñas de condición humilde y el fallo de estos camaristas decía como que estaban acostumbradas a ese tipo de vejámenes, y por eso no lo calificó como agravantes, más el nuevo jury de enjuiciamiento pedido por no considerar agravante la violación a un menor, nosotros entendemos que si activamos el 29 bis, si le pedimos al Tribunal Superior, a nuestra Suprema Corte, que conforme el jury de enjuiciamiento y que rápidamente active el 29 bis para apartar a estos jueces, no pueden encontrar la excusa de la renuncia para después jubilarse con todos los honores. Entonces, me parece que en este caso particular de un tema que está en la agenda mediática de este tiempo, se puede abordar con la responsabilidad institucional con que hemos construido herramientas para aportar a una sociedad más justa. El régimen jubilatorio es un derecho que tiene todos los ciudadanos. Lo que sí nosotros pedimos al Tribunal Superior, que rápidamente conforme el jury, porque hay una denuncia de jury de enjuiciamiento a estos camaristas por el caso Ábalos, otra denuncia por el caso del niño que fue violado, y hay un pedido, en este caso un pedido de mi autoría, para que se active el 29 bis de la nueva ley de Secretaría de Jury de Enjuiciamiento para el apartamiento preventivo de estos magistrados. Lo que hacen estos magistrados es utilizar un régimen corporativo y para eludir todo este tipo de situaciones donde ellos están comprometidos, piden la jubilación a los efectos de dejar descalificado las herramientas institucionales que la provincia ha activado.